Hoy vamos a volver a disfrutar con el sabor de siempre. Preparas 150 gramos de esencia familiar, la mezclas bien con el aroma de tu cocina y lo sazonas todo con el secreto de aquellos caldos de la abuela. Llévate esta batería aquí que da costa de acero inoxidable. Como en casa, en ningún sitio. Cajamurcia BMN